Muy bien señores, vamos a ver las botas, específicamente me han pedido las botas Estoy creando un jugador y aquí les voy a mostrar las botas A ver, Adidas 11 Pro, hay 3 modelos No se puede... No se puede rotar al jugador Vamos a ir rotando ya A ver, esta es la 11 Pro Segundo modelo, tercer modelo La F50, primer modelo Segundo modelo, tercer modelo Cuarto modelo Adidas Copa Mundial Zamba En azul En... En... Cieno solar Mora brillante, morado explosivo Verde limón solar Muy bien Ahora vamos con Adidas Nitro Shark Blanco, negro Carnaval, versión Carnaval de Nitro Shark Predator Instinct Blanco, negro Otro negro Este es Predator, LZ Carnaval en azul Adidas World Cup Dice la loto, la primera loto, loto solista Esta es la Musuno Basara Misuno Basara Misuno, este es Misuno, Moreli, Moreca Otro Misuno Wave Nike Hyper Venom Esta es la Nike Magista Otro Nike Esta es la Nike Mercurial Superfly Hay tiempo Penalty Brasil 70 Puma Evo Power Puma Evo Power Otro modelo Bueno, los colores Tiene aquel Chimpun Puma Evo Speed Esta es la de 1, 2, 3, 3, 2 colores Umbro Geoflare Camuflaje La Umbro Special y 4 Umbro UX Umbro Under Armour Luch Fitch Form Azul Blanco Naranja Esta es la Warrior Gambier 2 Esta es en rojo Esta es en azul Pero es la Warrior Screamer 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 Esta es en blanco Esta es la Warrior Super Hit En blanco En plata Amarillo Estos son chimpones amarillos Chimpones azul claro Son genéricos Azul con rayas blancas Blanco Blanco con rayas azules Blanco con rayas negras Blanco con rayas rojas Parecen rosadas Doradas Zapatillas doradas Gris Marrón Morado Naranja Negro Con rayas amarillas Con blancas Con rojas Con verdes Rojo Rojo con rayas blancas Muy bien Estas son las botas Las zapatillas Verdes Verde neón En el FIFA 14 Los dejo Hasta el siguiente video Sigan pidiendo más cosas Zapatos